Ejecución y seguimiento son los pasos que te llevarán a cumplir las metas que has planeado y escrito para este año. Hola, soy Víctor Férez. En este video queremos ser muy prácticos. Te vamos a mostrar de manera sencilla y efectiva cómo lograr una meta muy específica. Hola, soy Víctor Toscano. Este es el video de ejecución donde te vamos a mostrar cómo llevar a cabo un plan efectivo para que logres las metas reales que te has propuesto en base al video anterior. Para este momento, ya debes estar convencido de que debes fijarte en metas. No solo eso, debiste haber visto el video anterior para que tus metas tengan las características del método SMART. Debiste haber escrito una multitud de metas y después debiste haber depurado tu lista de metas a solamente dos en el contexto personal y dos en el contexto profesional. Y además, ya debiste haber dispuesto una fecha de límite. No son requisitos, pero es la manera en que vas a obtener mejores resultados. Si necesitas ayuda con esto, puedes escribirnos a victor.tecnicashablarenpublico.com, donde nos tomaremos un minuto para contestarte. O si una de tus metas es poder hablar en público, te invitamos a que visites y te suscribas a nuestra comunidad de técnicashablarenpublico.com, donde encontrarás personas que tienen esa misma meta igual que tú. Vamos a usar como ejemplo esta situación. Imagínate que no tienes energía, o que te sientes cansado, o te sientes estresado, o tienes sobrepeso, o tu salud no ha sido la mejor el año pasado. Y para este año, quieres sentirte lleno de energía, relajado, en un peso adecuado a tu estatura, y con una salud que te permita trabajar en tus proyectos y disfrutar de la vida de manera plena. Y tu propósito para este año es hacerte una rutina de ejercicio que te ayuda a lograr los resultados que acabamos de describir. Viste el video anterior, y en base a eso, utilizaste el método SMART. Tu meta es, por lo tanto, específica. Hacer ejercicio 20 minutos, 3 veces por semana. Es medible, porque son sesiones de 20 minutos que deben repetirse 3 veces cada semana. Así que es fácil llevar un registro. Es alcanzable, por más ocupado que estés, puedes reorganizar tus prioridades en tu agenda para encontrar esos 20 minutos de ejercicio. Es realista, porque no te estás exigiendo correr un maratón, ni te estás matando para perder 10 kilos por semana. Correcto, tiene una fecha de cumplimiento en un tiempo específico. Suponiendo que empezaste el 5 de enero, tu fecha límite sería el 1 de abril. Para ese entonces, ya tu meta debe estar cumplida. Entonces, ¿dejarás de hacer ejercicio en abril? No, no en base a que vas a parar de hacer ejercicio, sino en base a que ya es un hábito para el cual no tienes que hacer un esfuerzo especial. Así es. Como ya tienes una rutina de cuándo vas a hacer ejercicio, dónde lo vas a hacer y cómo lo vas a realizar, esta rutina ya se ha convertido en un hábito automático. Lo cual te permite liberar tus recursos para trabajar en otra meta, habiendo creado un hábito que te llena de energía, que te relaja y además te mantiene en forma y saludable. Para iniciar con esta meta y llevarla a la parte de ejecución, vamos a dividirla en tres sencillas partes. Preparación, ejecución y seguimiento. Preparación es que definas qué ejercicio vas a realizar. Para este ejemplo, te vamos a dar una caminata a paso rápido, donde tendrías que decidir en qué lugar lo vas a hacer, qué días de la semana y a qué hora. Dejarás a la mano tu ropa para hacer ejercicio, tus tenis, un aparato de audio que te permite escuchar podcast o música y un reloj para cronometrar el tiempo. La ejecución tiene que ver con que des el primer paso y seas constante. Para hacerte este paso más sencillo, nosotros hemos creado un PDF que te describe con detalle cómo llevar a cabo esta actividad. Ahí podrás ver cómo realizar una sesión de caminata si nunca has llevado una rutina de ejercicio antes. Puedes descargar esta guía en PDF escribiendo tu correo en la página subiendolabarra.com Seguimiento es llevar el registro de que hiciste ejercicio ese día, anotándolo en tu agenda. De esta manera, a la semana te vas a dar cuenta de que hiciste tres días de ejercicio, al mes podrás contar 12 sesiones de ejercicio y a los tres meses habrás cumplido con 36 rutinas de ejercicio. Finalmente, date cuenta que en este ejemplo específico estamos considerando una meta lograda cuando se convierte en un hábito. Pero también pudiera ser un proyecto que tuviera una fecha límite de completación. Ejemplo, si eres un corredor que no ha corrido todavía un maratón, tu fecha límite podría ser la fecha del maratón, digamos el de Guadalajara, octubre 19. Entonces tu meta tendría este mismo formato, pero las actividades que realizarías para llegar a correr el maratón serían obviamente muy diferentes. Entonces, para recapitular, número uno, define tu batalla. En este caso sería poner todo tu enfoque durante tres meses en establecer tu rutina de ejercicio. Número dos, administra tu energía. Esto tiene que ver con acostarte a dormir a las horas adecuadas, alimentarte bien y manejar tus niveles de estrés. Recuerda que estas actividades están interrelacionadas. El hacer ejercicio te ayuda a dormir mejor, requiere que te alimentes correctamente y que te mantengas relajado. Así que vas a maximizar los resultados del ejercicio que estás haciendo. Y esos resultados te van a permitir tener la energía que necesitas para seguir haciendo la rutina hasta que ésta se vuelva un hábito. Número tres, controla el entorno. Esto puede ser encontrar música que te motiva. Encontrar un audio podcast que te guste escuchar mientras haces ejercicio, tener unos buenos audífonos, ropa y tenis cómodos. Y tal vez unirte a una comunidad de personas que tenga una meta similar a la tuya, como la que puedes encontrar en subiendolabarra.com. Cuatro, ejecuta a diario. Acude a la cita contigo mismo, sin negociar. ¿Recuerdas en las caricaturas cómo presentaban un angelito en tu hombro derecho y un diablito en tu hombro izquierdo? El angelito te dice, muy bien, hoy tienes que hacer ejercicio. Y el diablito te dice, esta semana no hagas ejercicio, ya hiciste la semana pasada. No entres en la negociación. Eso puede pasar durante las primeras semanas. Tu cerebro va a empezar a cuestionar lo que estás haciendo y va a tratar de convencerte de que te des por vencido. Vas a pensar cosas como, hoy tengo mucho trabajo en la oficina. Podría descansar y ver un poco de televisión mejor. Ahí es donde debes lograr la mentalidad adecuada para no negociar tu meta. Simplemente ejecuta tu plan todos los días. Punto. Número cinco, disfruta el proceso tanto como el llegar a tu meta. Por supuesto, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Recuerda que está científicamente comprobado que ya conforme vayan pasando los primeros días, tu cuerpo empezará a producir de manera natural químicos que te hacen sentir feliz con el ejercicio. Así como salir a comer con tu pareja o con alguien especial a quien estimas mucho, es un espacio para estar con esa persona, tu rutina de ejercicio es un momento especial para estar en contacto con tu cuerpo. Reiteramos nuestra invitación a que veas el video anterior donde te hemos compartido las características del sistema SMART para convertir tus propósitos en metas, el cual te sirve como base para que puedas sacarle el mejor provecho a este video que estás viendo actualmente. Víctor Pérez tiene ya tiempo haciendo ejercicio de manera consistente. Para mí ha sido un reto, pero estoy logrando gracias a que hemos tenido mucha interacción mientras Víctor ha estado desarrollando su comunidad de Subiendo la Barra y me ha ayudado a ver la actividad física desde una perspectiva más positiva. Si ahora mismo te sientes muy motivado para empezar con una rutina de ejercicio, ve a la página subiendolabarra.com, escribe tu correo y descarga la guía en PDF que contiene los pasos detallados a seguir para que inicies una rutina de ejercicio energizante. Inicia con el fin en mente. Visualiza que una vez que tengas esta rutina convertida en un hábito, tendrás energía, tiempo y sobre todo el conocimiento necesario para crearte una meta todavía más grande a la que acabas de lograr. Soy Víctor Pérez. Recuerda que esto te pondrá en marcha a través de la espiral ascendente de tu desarrollo personal. Yo soy Víctor Toscano. Tú tienes ya todo lo que se necesita. Tu cuerpo, el deseo de vivir una vida llena de energía, con un estado de ánimo estable y disfrutando de buena salud. No necesitas ir al gimnasio ni necesitas mucho equipo. Empieza con lo que tienes. Empieza ya. Empieza hoy.